Del 2015 al 2016 en Michoacán fueron abiertas alrededor de 22 nuevas instituciones o sucursales financieras en el Estado, ya que según información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Estado pasó de 636 a 658, de las cuales cerca del 23.2% operan en Morelia. Dentro del informe anual 2016 se menciona que en total de instituciones bancarias se toma en cuenta a partir de sucursales de bancas comerciales, de segundo piso y empresas que cuentan con servicios financieros de ahorro o retiro de dinero. En Morelia, durante 2015 fueron reportadas en activos 149 bancas y 419 cajeros automáticos, pero para el cierre de 2016 incrementó a 153 sucursales y 469 cajeros. A nivel estatal, el CNBB calculó que 3.280.522 michoacanos tenían acceso a alguna institución bancaria mediante una cuenta de ahorro, nómina o tarjeta de crédito, lo equivalente al 71% de la población, pero durante el 2016 pasó a 3.316.364 usuarios y el 72% de los michoacanos. Las tarjetas de crédito y las hipotecas son los principales trámites y servicios que requieren los usuarios financieros en Morelia, con 273.536 transacciones y 10.704 solicitudes de créditos hipotecarios. Después de Morelia, Uruapan es el segundo municipio del estado con mayor número de instituciones bancarias, con 55 y 97 cajeros automáticos. Con información de Cristian Ruiz, Agencia Cuadratin.